Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí es la hora de desayunar y me voy a comer un rico pambazo. No se parece al de la Ciudad de México, ¿verdad? Es porque no estamos allá, estamos en Orizaba, Veracruz. Si quieren saber por qué este pambazo es blanco, si quieren saber más acerca de historias entre franceses y mexicanos en Orizaba, vamos con este video. ¡Provecho! ¡Mucho gusto! Encantado, Severin. Gracias por venir a Orizaba. Pues ahorita vamos a platicar de los franceses de Orizaba y por eso vamos a subir al teleférico. Vamos con el teleférico al Cerro del Borrego, donde hubo una batalla que cambiaría la don y daría un café de aire a los franceses después de la derrota a la batalla de Puebla que había remontado la moral de las franceses mexicanas. Pero ¿qué sucedió al Cerro del Borrego? Después de la batalla del 5 de mayo de 1862, los franceses al mando de Ferdinand Latril, conde de Lorenzés, se vinieron a refugiar a Orizaba. Él ya aprendió la lección, había sido derrotado. Hay aquí 5.000 franceses. Lorenzés había puesto barricadas por toda la ciudad porque pretendían refugiarse en el convento del Carmen, que se encuentra exactamente allá donde se ve una cúpula amarilla y otro era el de aquí, el convento de San José. Pero el principal era aquel porque tenía unas murallas impenetrables. 3.000 hombres vienen comandados por el general Jesús González Ortega. Ellos bajan por este camino y suben por una ladera del cerro y se vienen a establecer la noche del 13 de junio de 1862. El plan de Ignacio Zaragoza era esperar hasta el amanecer del día 14. Iban a disparar sus cañones, algunos quedan de recuerdo, aquí hay uno. Mientras en la Garita de la Angostura, la entrada natural de Orizaba, 15.000 hombres estaban al mando del propio Ignacio Zaragoza y todavía envió otra fuerza que entrara por allá abajo, por la entrada a la Sierra de Zongolica. No estaba tan mal su plan, pero fue muy mal ejecutado. ¿Qué sucedió? Llegaron muy cansados los que subieron el cerro, no había camino en ese tiempo, traían artillería. Miren cómo subieron, no había camino, entonces fue una hazaña subir, porque los mexicanos habían subido con cañones y con todo hasta acá arriba, pobres, deben de haber llegado exhaustos. Este es uno de los cañones, en la tarde del 13 de junio de 1862, lo subieron, imagínense el trabajo para subir esto. Se colocaron, llegaron cansados y se durmieron. Se dice en varias versiones, dicen que una indígena mexicana le fue a decir a un oficial francés y este a su vez se lo dijo a Lorenzés. También que fue otro, un hombre. En fin, muchos mexicanos estaban también del lado conservador. Estaban a favor del ejército francés. ¿Qué hizo Lorenzés? Mandó al capitán Dietrich con 150 hombres. Y en el sigilo de la noche subieron. Y luego mandó al capitán Leclerc con otros 150 hombres. No era una noche con luna, entonces nada veían, no habían torchas. Cuando se desató la batalla, muchos se despeñaron por este lado, algunos cayeron heridos por las balas. Los cañones estaban en poder de los mexicanos, pero no les dio tiempo de apuntar a nada. ¿Qué sucedió? Hubo una estampida. Algunos murieron por las balas, pero otros murieron por la caída. Hubo cerca de 300 muertos. Hay algunos muertos franceses y hay muchos heridos. Hay en este lugar una cruz que puso el capellán del ejército francés para honrar la memoria de todos los caídos aquí, tanto mexicanos como franceses. Debo de decir que esos combatientes eran más bien una milicia. Cuando se dio la invasión francesa, el ejército mexicano era muy pobre. Los que pelearon realmente fueron voluntarios. La lucha sí era desigual. Mientras que el ejército francés era considerado el mejor ejército del mundo, los de aquí no lo eran. Entonces, pues es un episodio de derrota para México. Por eso es muy poco conocido en nuestra historia nacional. El general Jesús González Ortega, que se había distinguido por ser el héroe de Calpulalpan cuando termina la guerra de reforma, que finalmente pierden los conservadores. Luego aquí pierden vergonzosamente y desde entonces Jesús González Ortega es conocido como el bello durmiente o el borrego por haber perdido vergonzosamente contra los franceses. Como en todas las guerras, cada país vende sus victorias. En México, se fiesta el 5 de mayo, pero no menciona la batalla del Cerro del Borrego. En Francia, es lo contrario. Es como eso que se encuentra en el 20º arrondimiento de París la Rue del Borrego. Es interesante de remarcar cómo el recitado francés hace allusion a la expédición mexicana. Cuando al México, se habla de la intervención francesa. Con la turnera que se ponen los eventos después de esta batalla, los franceses realizan que esto no va ser fácil y Napoleón III envuelve de refuerzo. Dos años después, en mes 1864, Maximilien Dasburg y Charlotte entran al México por Veracruz y pasen a Orisava como empereza del México. Ellos quedaron encantados de la recepción que le hicieron los orisaveños. Los fueron a recibir con arcos, con palmas, con flores a la entrada. Y existe la anécdota de que unos nobles orisaveños quisieron desuncir los caballos para ellos jalar la carroza real trayendo a los emperadores. Pero Maximiliano se negó. Dijo que si ellos insistían en eso, que él se bajaba y entraba a pie. Fueron a la parroquia de San Miguel, que hoy es catedral, y les hicieron un tedeo, dieron gracias a Dios, hicieron una visita por las casas principales, casas de gobierno, y luego se vinieron a hospedar a esta casa de la familia Bringas. Estuvieron también en otro lugar que fue la fábrica de Cocolapan, que para entonces era de don Antonio Escandón. ¿En esta época la gente de Orizaba era en su mayoría conservadora o liberal? Se ha tachado a Orizaba de conservadora y es cierto en parte. Es la ciudad con más edificaciones religiosas de todo el estado de Veracruz. Se tiene el registro de tres estancias aquí de ellos. La primera juntos, la segunda solo Maximiliano, otra de solo Carlota, y la última de solo Maximiliano, 41 días, en que principalmente estuvo en la hacienda de Jalapilla. Fue cuando ya estaba extinguiéndose el imperio, en 1867. Y miren de lo que me vengo enterando. Uno de los antojitos mexicanos más típicos se lo debemos a Carlota y al pico de Orizaba. El pambazo nació debido a la emperatriz de México, Carlota, quien al llegar a Orizaba se queda fascinada con el volcán, el pico de Orizaba. Lo primero que vieron al llegar por la mar fue el majestuoso pico de Orizaba. Su marido, Maximiliano de Habsburgo, le pidió a su chef personal de nombre Joseph Tudó que le cree una comida que recuerde a Orizaba. El pambazo original en la tapa superior tenía un pellizco que simulaba ser el cráter del pico de Orizaba. Lo que es el cuerpo del pambazo simula ser la falda del volcán y la harina de la nieve. Y así nació el pambazo orizabeño que se prepara básicamente con frijoles, con mayonesa y con queso. C'est une très belle histoire que celle de ce pambazo orizabeño. Maintenant, on sait tous pourquoi il est blanc sur le dessus. Par contre, j'ai deux choses qui ont attiré mon attention. La première, c'est que ça a été la croix, la bannière, pour trouver un pambazo à Orizaba. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas pu trouver un pambazo ? J'ai dû faire deux heures dans le centre en marchant. Et de deux, pourquoi quand je trouve un pambazo, il n'a pas le petit pic sur le dessus qu'on nous a mentionné. Je ne sais pas. Parce que quelque chose me dit que je ne suis pas en train de manger le pambazo 100% original. Alguien de Orizaba me podría, por favor, explicar por qué estando en Orizaba, se me complique horrores encontrar un pambazo orizabeño. Y mientras me contestan esta duda, me voy a la casa de la Yaya, que es donde nos hospedamos durante nuestra estancia en Orizaba. Un cuarto espacioso y luminoso. Un baño equipado. El desayuno buffet incluido. Sous-titrage ST' 501 Un otro elemento de la historia franco-horizávena sería el Palacio de Hierro, donde el plan es siempre atribuido a Gustave Eiffel. Pero nada es menos seguro. Este edificio lo trajeron precisamente para que fuera Palacio Municipal. Parte de la historia que nos dice que este edificio fue encargado a Gustave Eiffel. Sin embargo, en el archivo municipal de Orizaba tenemos los planos de este edificio, todos los documentos, y se nos menciona a la Sociedad Anónima de Aceros de Bélgica. La compañía fue la que le vendió el Palacio de Hierro al Ayuntamiento. En los planos del edificio firma un anónimo. Nosotros no podemos decir la ciencia cierta si lo hizo Gustave Eiffel o no. Ese decir de que lo mandaron a hacer con Gustave Eiffel es algo romántico que creó la ciudadanía de Orizaba. El edificio pesa 600 toneladas, mide 1.180 metros cuadrados, contiene efectivamente 823.222 tornillos, 86 columnas. Se puede armar y desarmar como un rompecabezas, está hecho de hierro forjado galvanizado. Y el próximo 16 de septiembre va a cumplir 125 años de estar en Orizaba. Aquí podemos ver los pasillos que aún son los originales, que tienen los colores de la bandera de Bélgica. El edificio salió en tres buques cargueros, el París, el Hab y el Bala, los cuales salen del puerto de Amberes en Bélgica y llegaron al puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz lo traen a la antigua estación de trenes La Redonda, obviamente desarmado. Ya de la estación de trenes se traen todas las piezas en el lomo de mulas que las dejan aquí enfrente en lo que es el atrio de la catedral. Se comenzó de 1892 al 16 de septiembre de 1894. Y en la esquina de allá al fondo, allá en esa mera esquina estuvo el presidente de México, Lázaro Cárdenas, dando un discurso al pueblo de Orizaba. Hoy, el Palacio de Hierro accueye los barrios de turismo y los museos, entre otros el de la historia de Orizaba, un interactivo, el de la cerveza, y también el de la fútbol. ¿Vos recuerdan de mi video de Real del Monte? Nos dijimos que era la tierra de origen del fútbol al México, pero el museo de Orizaba nos da otra información. El uniforme de lo que fue el primer equipo oficial de toda la República Mexicana, el Orizaba Athletic Club. Fondado en 1898, ya que lo que es el equipo que fundaron después en las minas de Real del Monte, se fundó en 1900. Un autre endroit de la relation Franco-Horizabaña es l'hôtel fondé a la fin del XIXe siècle par un ancien cuisinier de Paris qui s'appelait Louis Leroy. L'hôtel peut se vanter d'avoir plus d'un siècle de service sans interruption. Je parle bien sûr du Grand Hôtel de France. Es una tradición que vinieran a hospedarse aquí los principales visitantes. Aquí se albergó, por ejemplo, Don Francisco I. Madero, cuando andaba en campaña presentando su libro La sucesión presidencial, desde ese balcón dirigió aquí un mensaje a toda la muchedumbre congregada. También cuando vino huyendo hacia Veracruz, Venuciano Carranza, que mientras ocupaba la capital Francisco Villa y Emiliano Zapata, aquí es su palacio de gobierno. Muchos personajes han estado aquí. Aquí se hospedó también Lázaro Cárdenas. En fin, es un lugar histórico el Hotel de France. Según lo están remodelando. A mí me pidieron unas fotos antiguas y yo las presté para que traten de, ya que les permitieron la remodelación, que traten de conservar su originalidad. Hoy están haciéndole algunas modificaciones, pero aparentemente no se puede entrar, no sé por qué razón. Pero es un lugar muy hermoso. Vean su herrería tan bonita, su domo está en la entrada. ¿Qué pensáis de esta video sobre las historias francesas en Orizaba? J'aimerais le saber dans los comentarios. Vous pouvez les laisser justo aquí en dessous. Y soyez attentif, porque nuestros historias de franceses y mexicanas no están terminadas. En una próxima video, vamos a San Rafael y Jicaltepec, una zona de Veracruz que ha recibido una inmigración francesa, que venía de una región de la Francia muy fría y que está llegando a Veracruz, a San Rafael y Jicaltepec, una zona tropicala. ¿Cómo se hace los franceses para adaptarse a este clima? Es lo que verá. Yo les voy a dejar en la descripción los links a mis redes sociales, justo aquí en dessous, Facebook e Instagram. Y nos vemos pronto para una nueva video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!